Música 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 ¡Bacteria! 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 ¡O comercial! Gracias por ver el video 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 ¿Aló? Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Bien, bien Gracias por ver el video Mira, mira ¿Me escucha? ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video? Gracias por ver el video 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 Atención Atención Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Y con los pies preparados en el boom, el kinderé va a buscar un tesoro que está escondido y que quizás ustedes pueden descubrir a través del cuerpo. ¿Están preparados y preparadas? ¡Bum! 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 Me puedo mover por donde sea eso. ¡Bum! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Excavando! ¡Y encuentro el tesoro! ¡Busco nuevamente! ¡El viento! ¡Busco nuevamente! ¡Busco nuevamente! ¡Eso! ¡Y muestro el tesoro! ¡Je, je, je! ¡Busco nuevamente! ¡Y muestra el tesoro! ¡Y un gran aplauso para el Kinder E! ¡Excelente! De pie, reverencia a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y se pueden ir a sentar con su familia. Busquen a su familia. Busca. Despedimos al Kinder E con otro fuerte aplauso. A continuación, se presentará la orquesta de nuestro colegio, que dirigida por el profesor Alex Vargas, nos interpretará el repertorio tradicional chileno, docto y de música popular, con arreglos hechos especialmente para la agrupación. Este año, la orquesta está conformada por 40 niños, más sus profesores de instrumento, quienes interpretarán obras de Bach, Weber y Congreso. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la orquesta del San Ignacio del Bosque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Dos ojitos son tan duros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu piedritón Tus ojitos ahí me descubren, fue la pureza de tu capitón. Pero hoy quisiera guardarme en los dedos de cristal. Que me dían tu inocencia y tus ansias de vivir. La 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 la... Yo creo que no. Necesito a los niños y a las niñas del segundo A, por favor, que vengan a buscar sus instrumentos y a sus posiciones. Va a salir increíble. Sáquelo, sí, sáquelo. Tranquilo, perdón. Carmen, Carmen, acuérdate que aquí estaban los metalófonos, ¿ya? Perfecto, anda Alonso. ¿Por qué no quiere venir? Eso. ¿Por qué no quiere venir? Está jugando. ¿Me pongo en mi lugar? Sí. Vamos. Metalófonos, miren, pónganse un poco más atrás. Eso. Excelente. Necesito que ustedes se pongan más atrás, por favor. Hola. Más atrás. Niñas, pónganse más atrás, más atrás. Más, más, más. Ya. Mira, equipo de los cantantes, se sientan acá. Cantantes, se sientan. Allá atrás, un poco más atrás. Miren, eso, ahí mismo. Equipo de los bailarines, pónganse de pie. Niñas, ustedes, un poco más atrás. Mira, atrás del micrófono. Perfecto. Easy, easy. Easy, ven. Permiso. Al lado de la isa. Perdón. Perdón. Miren, pónganse aquí. Y se sientan. Ahí se sientan. Eso. Les pedimos silencio, por favor, que el segundo A ya va a comenzar. El nivel del segundo básico ha ido incorporando el aprendizaje musical en la ejecución instrumental, vocal y corporal. El día de hoy, los niños y niñas del segundo básico A les presentarán un ritual musical que viene viajando directamente desde el continente africano. Por una parte, que se reparen tallar de conjunto instrumental y por otra, recibamos al segundo básico A con un cariñoso aplauso. Un poco más acá, porque ellos van a bailar. Ya. Muy bien. Necesitamos de su máxima atención y silencio. Les pedimos ayuda con el silencio a todos y todas, por favor. Artistas. Silencio, por favor. Excelente. Hola, 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 hola. También. Hola. 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 Atención. Cuenta la historia que en una tribu africana... Cuenta la historia... Niños, sin jugar con los micrófonos. Cuenta la historia que en una tribu africana llegó un antropólogo a observar cuál era el comportamiento de los niños y las niñas de esa tribu. Puso muchos niños y niñas en un círculo muy grande y en el centro del círculo había un canasto lleno de frutas. Y el antropólogo les dijo, el primer niño o niña que llegue al cesto lleno de frutas, se va a ganar todas las frutas que hayan adentro de él. A la cuenta de tres, van a correr y vamos a ver quién es el que se lleva el premio. Pero a la cuenta de tres, el antropólogo notó algo muy extraño. Todos los niños y todas las niñas se tomaron de las manos al mismo tiempo, corrieron todos juntos y juntas y todos los niños y niñas se ganaron el premio final. El antropólogo quedó muy extrañado y dijo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y todos los niños y las niñas le gritaron a la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¿Qué cosa le gritaron? Uno, dos, tres. Ubuntu. ¿Pero qué significaba Ubuntu? No puedo ser feliz si tú no eres feliz. Y al igual que en la música, cuando estamos trabajando entre todos y todas, cada parte es muy importante. Por lo tanto, el día de hoy les vamos a presentar con el segundo A, cómo hacemos funcionar la palabra Ubuntu. ¿Están preparados y preparadas para este ritual de la tribu? Sí. ¿Están preparados y preparadas? Sí. Ah, plaquitas. Un y dos y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Stop. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Stop. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres, 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 ocho y... Antes de presentar al taller de conjunto instrumental queremos reiterar lo que se pidió al principio de la gala Queremos pedir silencio porque este trabajo representa todo el año de esfuerzo para este minuto Así que para que todos disfrutemos las presentaciones queremos realmente llamar al silencio y estar atentos a la presentación Se prepara el cuarto básico D El taller de conjunto instrumental está conformado por estudiantes del segundo siglo, de tercero a sexto básico En esta oportunidad presentarán una canción de música popular llamada Believer de Imagine Dragons Demosle un caluroso aplauso al taller de conjunto instrumental ¡Suscríbete al canal! 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 instrumental, por favor. Y se prepara el taller de coro. La estudiante Sofía Ortiz nos deleitará con su interpretación del tema Amazing Grace. Dejamos con ustedes a Sofía Ortiz del cuarto básico de... ...y aquí se levantó. ¿Ya se va a parar? ¿La están mirando todos allá? Cuéntenme. ¿Por qué cantaron esta canción? ¿Tocaron esta canción? ¿Interpretaron? Ayúdenme usted, a ver. Hola, a mí no, primero a ti. Hola. Hola, 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 hola. ¿Está aquí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya nos están escuchando? Excelente, hola, mi nombre es Tania, soy la profesora de matemáticas, pero estoy acá invitada para entrevistar a estos chiquillos que acaban de tocar y a interpretar Believer. Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue esto, el taller? Cuéntenos un poquito de esto, ¿eh? El taller fue como de las primeras canciones que tocamos y antes no la teníamos tan planificada, pero empezamos a perfeccionar y entonces la mayoría votaron por esta canción porque... Oye, cuéntenos algo, ¿qué les pasó ahora cuando tocaron frente a tanta gente? A ver, ¿qué les pasó? Cuéntenos, ¿qué nos va a hablar? A ver, su nombre, ¿cómo se llama? Benja. Benja, dale. La verdad, como que pensando en mí, como que yo estaba muy animada por tocar, pero como que de repente como que al empezar como que ya... Se me pusiste a irritar, pero les salió precioso, así que un aplauso gigante para ustedes, chiquillos, porque les salió muy bonito. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿A quién le quieren dedicar esta canción? A ver, ¿a quién? Al profe Felipe, por siempre estar aquí con nosotros y nunca faltó en las clases y siempre aquí, vamos, lo vamos a hacer increíble en la gala. Y bueno, aquí llegamos. Y les salió increíble, gracias, profe Felipe, gracias. Bueno, ese fue el backstage. Bueno, como ya decíamos, la estudiante Sofía Ortiz nos va a deleitar con su celebración del tema Amazing Grace. Dejamos con ustedes a Sofía Ortiz del cuarto básico D. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Volgando a casa Regresó Y a miferferro seguros que no hay trabajo en el bosque de la lluvia ¿Dónde están parados Te salvó por causa de una buena actitud y aleluya, 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 aleluya. Te salvó por causa de una buena actitud y aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Gracias! 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 con los integrantes de la orquesta de nuestro colegio tenemos a Pablito y a Lavale Pablo tocando el chelo y Lavale el violín le vamos a hacer unas preguntas a ver como nos acérquense un poquito para acá chiquillos le vamos a preguntar a Pablo por qué o qué es lo más difícil que considera él de tocar en una orquesta musical a ver yo lo que considero más difícil de tocar en una orquesta es que a veces sientes que o la canción no es de tu gusto por cualquier razón que no estás en el lugar correcto y aunque uno la logra tocar y todo sigue sintiendo que debería estar en otra parte entonces es una parte difícil no es que no me guste pero a veces pasa y puede llegar a ser una parte difícil que te impida el aprendizaje de la canción excelente, muy bien Pablo y Vale, por qué el violín nos contabas tú que tocabas por qué el violín, cuéntanos bueno, a mí me gustan mucho los desafíos y creo que el violín es un instrumento complejo pero ha sido muy entretenido aprenderlo ¿han disfrutado de estar en la orquesta? sí, mucho excelente oye acá les voy a dejar a Tania que está con dos pequeñas que están en las voces de la orquesta vamos Tania ay, aquí nos acompaña la Olivia y la Rafita que nos van a contar ¿cómo se sintieron hoy? en... bastante nerviosas ¿en serio? ¿por qué? porque no tuvimos tanto rato de ensayo pero igual tratamos de hacer lo mejor que pudimos le salió precioso Rafita, ¿tú cómo te sentiste? me sentí nerviosa porque no lo había hecho jamás y era como medio incómodo de que estuviera frente a personas que no conozco ya, pero ¿te relajaste en algún minuto? ¿o después fue como...? es que después de la canción me relajé durante la canción estaba como nerviosa excelente oye, le salió muy bonito Oli ¿le querés decir a alguien? ¿le querés dedicar este cantito a alguien? no ¿o Rafita? a la Flo, mi mejor amiga excelente un abrazo chau, chau, chau nos vemos un rato se prepara sexto básico D a continuación escucharemos al primero medio D quienes interpretarán Hay un límite del grupo al este este tema fue trabajado en la clase de música en modalidad de banda cada uno de los estudiantes ha desarrollado habilidades musicales donde el trabajo en grupo en equipo cumple un rol fundamental llamar nuevamente al silencio para que podamos disfrutar de este grupo un fuerte aplauso por favor hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va más allá deja ser libre esta pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó llega hasta el límite que mueren los sueños el lado oscuro de tu corazón en esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó hoy tu alma dentro de una nube ya siempre está verde y decepción hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va más allá hay un límite que cruza el placer canal oye, dime es quien en verdad rochó tu ilusión te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu seducción fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón las cicatrices pronto secarán porque hay un límite para el dolor hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va más allá hay un límite que cruza el placer canal y eso es amar y eso es amar y eso es amar fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón las cicatrices pronto secarán porque hay un límite para el dolor hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va más allá hay un límite que cruza el placer canal y eso es amar 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 ¡Fuerte de aplauso, por favor! Y se prepara primero medio C. El segundo ciclo se ha preocupado de potenciar la lectura musical y el trabajo en equipo, formando un gran ensamble de banda compuesta por todo el curso. En esta oportunidad, el sexto básico D preparó una composición original, interpretada en metalófono, guitarras, teclados y ukeleles. Por favor, déjame un aplauso al sexto básico D, quienes interpretarán el tema de canción con escala pentatónica. ¡Fuerte de aplauso, por favor! ¡Fuerte de aplauso, por favor! ¡Fuerte de aplauso, por favor! ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso, por favor! ¡Fuerte de aplauso, por favor! Despedimos con otro caluroso aplauso A la presentación del texto básico de Se prepara, primero me dio C Por favor, veamos el backstage Hola, hola El público parece que está el mío, Felipe ¿Nos estarán escuchando? A ver, un aplauso grande para los muchachos Si nos están escuchando el público, un aplauso grande, a ver Oye, aquí nos acompañan los chiquillos Del primero medio D Que interpretaron esta linda canción Cuéntenos por favor, ¿cómo salió todo esto? ¿Es clase de música esto? ¿En serio o una banda? Honestamente, nosotros somos los que estamos en la clase de música En nuestro curso, pero decidimos hacerlo igual Una banda entre nosotros Estábamos súper nerviosos, pero salió todo súper bien ¿Cómo se sintieron ahora? ¿Ya terminaron? ¿Salió? ¿Cómo sienten que salió todo? ¿Qué nos quiere contar? No, yo siento que salió muy bien Habíamos practicado mucho Fue difícil al inicio Pero conforme avanzábamos Nos dábamos cuenta de nuestros errores Los corregíamos y decíamos ¡Ya! ¡Vamos! ¡Con todo en esta! ¡Oye, un gran aplauso para estos chiquillos que lo hicieron súper! ¡Vamos, chiquillos! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Tenemos otra banda? ¿Sí? ¡Vengan, vengan! ¡Vamos, Felipe! Aplausos, 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 aplausos del público Aquí tenemos otra banda llegando, participantes Tremendo equipo de gente Cuidado, cuidado Ya, rápidamente, muchachos ¿Con quién nos deleitaron hoy? ¿Qué? Con la escala pentatónica Hola, hola ¿Sonaba como música japonesa o no? ¿Ustedes eran recién? ¿No? Cuéntenos, ¿de dónde era? Es más meliódica, más de Europa Es la canción del texto de El profe de música ¿Cómo se llama el profe de música y se la quieren dedicar a él o no? Sí, obvio, obvio con él Un grito por el profe de música, uno, dos, tres ¡Muchas gracias para todos! Nos vemos en el próximo backstage Se prepara el quinto básico C Una de las bandas del primero medio C Nos interpretará Nada Nuevo Bajo el Sol de los Bunkers Este tema nace del trabajo en clase Este grupo se destacó entre sus pares por los logros musicales obtenidos Démosle un fuerte aplauso Ya, acá Ya Vamos Ellos Ellos ¿Ellos? ¿Ellos caigan primero? No No, 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 ¿quién estás? Gracias. ¿Ya? ¿Qué buscó? ¿Es cuando? ¿Es que pusieron la lucha a él? Eh... Sí, pusieron la lucha acá. Toquen para que enumren acá. Vamos. Dale, vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Minutos antes de que de las tres Llego al calle y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Que nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sus marchas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Yo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Y escondos de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué es amar Debo también cuando las tratan mal Te miran al espejo todo el tiempo Todo el tiempo para ver Las marcas que quedaron puestas en su piel Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Fuera más de frente Un poco más valiente Un poco más valiente No bastaría conmigo No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Más fuerte el aplauso por favor Se le para Javier Molina Nuevamente llamada al respeto y al silencio por nuestros músicos y artistas El quinto básico C durante el año escolar aprendió y practicó una canción coral llamada Señales de Tránsito Esta obra al estilo jazz tiene la característica de ser cantada en canon Decidimos con un tremendo aplauso por favor al quinto básico C ¡Otra mano! ¡Otra mano! ¡Es muy lindo estacional! ¡Es muy lindo estacional! ¡No mirará a la izquierda! ¡No mirará a la izquierda! ¡Re unos bien peligrosos! ¡Re unos bien peligrosos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se prepara Grupo Ocean. A ver el backstage. Hola, 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 hola. El grito, el grito, el grito. Bueno, estamos acá con un grupo espectacular que acaba de bajar del escenario. alumnos de sexto, quinto quinto básico, espectacular son muy gigantes, ¿qué tal la presentación hoy? ¿cómo estuvo? ¿todo bien? ¿a quién le quieren dedicar? ¿mandaron saludos a sus papás, a sus mamás? yo a mis papás, los quiero igual a mi mamá y a mi papá oye, es una muy buena pregunta que nos dice Tania ¿cuánto tiempo ensayaron esta presentación? como tres meses ¿y estuvo genial? ¿espectacular? ¿todo feliz? ¿todo contento? ¿puedo mandar un saludo a mi mamá? doy un saludo a mi mamá, mi papá y a mi hermano Ortigo que está jugando con una bolita excelente, un aplauso fuerte y grande de todo el público presente nos vemos en un próximo backstage oh, vienen alumnos del primero a seis ya, adiós, adiós ya a continuación tenemos el agrado de presentar a Javier Molina quien nos interpretará en guitarra la obra Gimno Pedir correspondiente al impresionismo musical creada por el compositor Eric Satie demos un fuerte aplauso aplauso a Javier Morales del cuarto medio de mantengamos el silencio hola, como bien dijeron soy Javier Molina del cuarto medio de futuro ex alumno de este colegio hoy quería presentarles esta pieza que significa mucho para mí y pretendía expresar los mismos sentimientos que pasaron por mí en el primer momento en que la toqué me emociona mucho estar acá muchas gracias y esta canción va dedicada a mi familia ađ por el pelo nuevo y y y y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Somos tan distintos, iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos, iguales Somos uno con los demás Somos uno con los demás Uno con los demás Somos uno con los demás Somos tan distintos, iguales Somos uno con los demás Somos distintos, iguales Somos uno Se prepara el segundo medio A Inspirados en el trabajo colaborativo El siguiente grupo de jóvenes de tercero medio Trabajó intensamente para estar en esta gala Esta banda nos presentará el tema Black Sheep de Brie Larson Decidamos a estos músicos con un fuerte aplauso Por favor Un, dos, tres, sí Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Hello again, friend of a friend I knew you went Our common goal was waiting for the world to end You've got the rules You've got the rules Don't spend the rules Don't spend the rules Don't spend the rules for you to change You crack the ship, break the ship and drink the bus again Bend your mile on a wire Lift you up every time anyone Move away Move away Move away Oh, yeah Ooh 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 Woo Ooh Got balls to steal, got an automobile for a minimum wage Got real estate, I'm buying it all off an auto-state You know the rules, they're just the rules that you can ban You crack the cheap, chase the cheap, then breathe the back again Send you my love on a wire, lift you up every time Anyone who pulls away, who runs above all the number one You take a ride from anyone, everyone wants to ride When you pull the way Fuerte el aplauso por favor Se prepara la banda del tercero medio de PAMP El gran Charlie García es uno de los músicos argentinos más influyentes en toda Latinoamérica El segundo medio A versiona para nosotros el tema Demoliendo Hoteles De este gran músico Presentamos a los alumnos del electivo del segundo medio A Y los recibimos con este fuerte aplauso ¿Qué pedras son las cosas? ¿Eu nunca busco esto? ¿ aircraft o aquelga del tercero? ¿A increase de gas? Recuerda la banda del tercero medio de PAMP ¿Qué pedras deuß maravil Blaz ¿Busquets? ¿Ves jenlys outwardする? Si, entoncesudding él es la Lower 일 ¡Suscríbete! 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 Pablo, Pablo, pásame una silla de esas de acá, por favor, gracias. ¿Que suene marimba? ¿Que suene marimba? Yo que crecí con mi vela, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero no ahora pude tener. Yo que viví entre fachistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoniéndotele, vengan los flujos, juntan los cabezas, están rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoniéndotele, vengan los chicos allá en la esquina, pegan carteles. Yo fui educado con odio, yo odiaba a la humanidad, un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, no, ¿y por qué tendría que estar? Todos quisimos sin entender y todavía me siento un anormal. Hoy pasó el tiempo, demoniéndotele, vengan los flujos, juntan los cabezas, están rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoniéndotele, vengan los chingos allá en la esquina, pegan carteles. Más fuertes y cariñosos, aplausos, despedida para nuestros segundos medios. Se prepara taller instrumental del séptimo básico. Ahora, a ver el backstage. Una, uno, dos. Seguimos con el backstage. Oye, acá nos acompañamos hace harto rato, porque estuvieron mucho rato esperando. Los chiquillos del primero me dio un aplauso allá afuera para los chiquillos. Cuéntenos, por favor, cómo surgió la idea de tocar, ustedes tocaron los bunkers, ¿cierto? Cuéntenos, ¿cómo salió todo esto? Bueno, en realidad todo esto surgió a partir de una unidad en la clase de música, en la cual debíamos formar bandas y tocar una canción que nosotros eligiéramos. Y tras muchos meses de práctica, en realidad, logramos que esta canción saliera bien y que lograra ser lo que ustedes pudieron escuchar hoy, esta noche. ¡Salió súper bien! Sí, muchísimas gracias. A ver, aquí tenemos a Cristóbal también que nos quiere contar. Bueno, en el fondo todo esto surgió ensayando en un subterráneo, en el subterráneo de Jara, al lado del acuario subtó a José María. Y, bueno, la verdad es que también queremos aprovechar de agradecerle a la Miss Claudia Rebolleo, que fue la que nos apoyó en todo esto, a nuestros compañeros y también, bueno, a nuestros papás que nos apoyan y que nos vinieron a ver. ¡Muchas gracias, chiquillos! Oye, un aplauso grande para el primero medio C. ¿A quién tenemos por acá? A ver, a ver, a ver. ¿A quién tenemos por acá? Tenemos a las chiquillas de Ocean, que de nuevo nos acompañan este año, porque el año pasado ya se habían presentado en este escenario. Cuéntenos, por favor. Segundo año, ¿cómo fue la experiencia ahora? ¿Qué nos quiere contar? Nos dio mucha risa, nos dieron ataques de risa a las del coro, y eso nos salió súper bien. ¿Y nos querés contar por qué? ¿Te dieron ataques de risa? ¿De nervios? No sé. ¿Una que viene? Sí. Mucho. ¿Hay alguien aquí que se quiere dedicar a la música para siempre de grande? ¿Sí o no? ¿En serio? Cuéntanos. Que me gustaría a mí ser cantante cuando grande. ¿Cómo? Olivia Rojas. ¡Acuérdense de ese nombre! Ella es quien escribió la canción. ¿Cómo se llama la canción, Olivia? Nacen las estrellas. Nacen las estrellas. Nacen las estrellas, así que... ¡Nacen las estrellas! Con Ocean, ¡un aplauso! Vamos. Esta banda se hace llamar PAMP. Nos representaron este año en los interculturales de Antofagasta. Encuentro al que asistieron diferentes colegios de la red ignaciana. Hoy nos presentarán la flaca de jarabe de palo. Un cabroso aplauso para ellos, por favor. ¡Aplausos! 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 La Navidad 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 Supersonic, de la banda británica Oasis. 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 Buenas noches Nosotros somos Time Out Y queríamos dedicarle estas palabras a los profes de música Que se montaron tremendo escenario Por favor un aplauso para ellos Más fuerte el aplauso por favor Y les dejamos esto Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso para ellos 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 Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos tres grupos espectaculares que han tocado esta noche. Primero vamos a partir con el grupo del segundo medio A, integrado por... Daniel Yul, Rafael Villana, León Barros. Y los demás se fueron. ¿Con qué nos deleitaron hoy, chiquillos? Jimena Esqueda. Estamos remoliendo teles de Charly García. Realmente esta canción la llevamos practicándose igual hace un buen tiempo. Y la verdad agradecer por esta oportunidad. Muchas gracias por elegirnos y poder permitirnos tocar esta gran canción de un gran artista argentino acá en esta bala. Excelente. Un aplauso, muchachos. Un gran artista como es Charly García, interpretado por alumnos de nuestro colegio segundo medio A. Miss. Oye, también nos acompaña esta banda que se creó hace un rato ya. ¿De qué curso son, chiquillos? De tercero medio. Vengan un poquito para acá para que los vean en la... Allá afuera, pues, si no, no los van a ver. Se llaman PAMP. Cuéntenos por qué se llaman así. Bueno, porque básicamente PAMP es un término en inglés de ir al gimnasio. Sí, así. Es de ir al gimnasio, es un término de gimnasio. Cuando uno acaba de entrenar y se siente muy bien. Es lo mismo que pasa cuando uno acaba de tocar una muy buena canción y siente lo mejor, el mejor mundo cuando sale del escenario. ¿Así se sintieron hoy? Sí, así lo sentimos hoy. Y por acá, ¿quiénes nos acompañan? Los del taller instrumental de séptimo, ¿no? Cuéntenos qué tocaron hoy, qué interpretaron. Hoy día tocamos la canción Supersonic de la banda Oasis y no, darle muchas gracias a los profes porque tuvieron que sacar a muchas personas más grandes que querían tocar, a muchas bandas y nos pusieron a nosotros, confiaron en nosotros, muchas gracias. Y nada, me temblaban las piernas antes de tocar. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy bien, pero me siguen temblando. Démosle un gran aplauso para que se le pasen esos nervios. Por favor, todos afuera. Los escuchamos desde acá. Muchas gracias. Nos vemos. Ya, queremos pedir también que empiece a aprovechar más el espacio porque ya hay menos gente y puedan acercarse más al escenario. Se repara por el mientras, el tercero C, Bandan y el Metro. El taller Escuela de Rock está orientado a guitarristas y bajistas que no tengan conocimientos previos, que quieran mejorar o perfeccionar su práctica instrumental. Hoy nos presentará la canción Profund the Bell Tolls. Démosle un fuerte aplauso. Carrollでしょう, el tercero C, Bandan y el tercero C, Bandan y el mojador. ¡Pilio! 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 ¡No! ¡Pilio! ¿Qué pasa? 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 Men are alive, still alive Through the raging glow Cutting things from the bay That they surely know From the red door Time marches on From the red door Take a look to the sky Take a look to the sky From the red door ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Qué tremendo, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes que nada, queremos dar un aviso técnico. Por favor, pedirle al profesor Clemente Jiménez que devuelva las llaves al profe Felipe. Eso. Se le para tercero medio D. También a la Miss Claudia se le perdieron las llaves del auto y todavía no aparecen, así que por favor, si alguien las encuentra, avisar. ¡Gracias! Que las entregue, no más. La banda Ni al Metro es una de las agrupaciones que nos representó este año intercultural. Disculpa. Los alumnos de tercero medio trabajaron en una unidad que tiene relación con la música de la sociedad. ¡Que se sientan esas palmas para recibir a nuestros compañeros! Estaba repetido el texto. ¡Corti! ¡Que se sientan esas palmas! No, no voy a hacer esa. ¡Pedro, banco! Ya, dos, dos, tres. ¡Gracias! 2, tres, dos, tres, tres! ¡Gracias! Si, desde 3 se lo puedo subir A ver Padrita haciendo la suya ¿Ves como quiere que partamos? 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 ¿Ves como quiere partamos? ¿Ves como quiere partamos? ¿Ves como quiere partamos? ¿Veas como lo que quiere partamos? ¿Veas como quiere partamos? ¿Veas como quiere partamos? ¡Gracias! 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 Me voy volando por ahí No estoy en el testigo y... Y me voy, sin dar mi victoria estoy, zapatos de los hijos. Y me voy, sin dar mi victoria estoy, zapatos de los hijos. Los estudiantes del cuarto medio han trabajado la música desde diferentes lugares y contextos. En esta ocasión escucharemos el tema Wish You Were Here de la banda Pink Floyd, que fue la canción que el cuarto medio D escogió para interpretar como último repertorio dentro de su experiencia escolar. Denle un fuerte aplauso por favor al cuarto medio de Lirio. Gracias. 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 El trabajo de selectivo fighter y producción musical busca explorar la música desde la mirada de la producción musical claramente. Para esto los estudiantes conocen diferentes técnicas de composición sobre distintos estilos y artistas. Además se entregan las herramientas básicas para enfrentarse a una producción musical, abarcando los aspectos técnicos y creativos. Para esta ocasión los estudiantes escogieron el repertorio I Wish de Stevie Wonder y crearon los arreglos que se escucharán a continuación. Un aplauso para los estudiantes en su última presentación en vivo a la comunidad iglesiana, por favor. Ya. Ya. Va a estar bueno. Ya. 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 And we have to go with the love and soul 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 Hola, hola, ¿no se escuchan? ¿Sí? Súper Acá estamos con Tercero Medio El Electivo de Exploración, Teoría, Armonía y Canto ¡Qué largo el nombre! Pero ellos están a punto de salir Ellos son los que van a salir ahora Cuéntenos, por favor, ¿qué van a tocar? ¿Nos pueden contar o sorpresa? Sí podemos contarles Vamos a tocar Carry On My World Son de Kansas Oye, oye, ¿cómo están? ¿Están nerviosos? ¿Han tocado antes ante tanto público o no? Eh, aguante la banda ni al metro Eh, no, como grupo no, pero estamos emocionados ¡Bien! Oye, ellos, ellos quieren decir Ellos le pusieron un nombre al grupo Y quieren contarles antes cómo se llaman Para que los ovacionen ¿Cómo se llaman? Nosotros nos llamamos Héctor, Alex y sus pelagatos Entonces démosle un fuerte aplauso a Héctor, Alex y sus pelagatos Vamos, chiquillos, que les vaya bien A ver, ¿qué otra banda nos acompaña, profesor Felipe? Vamos, chiquillos, que les vaya súper Hola, 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 tenemos también al taller de banda de séptimo básico ¡Vengan acá, pequeños! Y una pequeña también que nos acompaña ¡Vamos, vamos, vamos! Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué canción? Acerquémonos un poquito más Es espectacular ¿Qué canción nos compartieron hoy? Por Hum de Belton, de Metallica ¿Estaban nerviosos? Sí ¿Cuánto? De 1 al 100, 500 ¡500! ¿Qué instrumento musical tocó usted esta noche para acompañarnos en esta gala musical del año 2022, estimado señor Vergara? En guitarra eléctrica ¿Y usted? En guitarra eléctrica ¿Y usted también? En guitarra eléctrica Un aplauso para los alumnos del taller de banda de séptimo básico, fuerte, fuerte Y también tenemos acá alumnos de tercero medio Por favor, Miss Los alumnos de tercero medio se llaman La Vela Puerca, ¿cierto? Este es el grupo, obviamente Y tocaron la canción Zafar Yo les quiero preguntar algo ¿Qué le dirían? Y a todos los que están afuera Que están listos a salir ¿Qué le dirían? ¿Qué mensaje le darían a todas las personas que les gusta la música? Que quieren formar grupos de rock Bandas que cantan ¿Algún mensaje? A ver Que se enfoquen en eso Y que no pierdan su sueño Que lo hagan Que lo hagan Eso No es imposible Ni una cosa es imposible Desde aquí nosotros nos despedimos con Felipe ¿Tenemos otra banda? Ay perdón Gracias chiquillos, que les vaya bien Y tenemos nuestra última banda desde Backstage Ya alumnos de cuarto año medio Adelante por favor muchachos Pasen, pasen La penúltima, la penúltima Nos dicen por ahí ¿Cómo andamos de tiempo? Seguimos, seguimos Vamos, vamos, muy bien, excelente Pasen, pasen, pasen muchachos Tenemos estudiantes Cuarto medio ¿De? Si no me fallo la memoria Permiso por acá, permiso por acá Voy a poner aquí el medio Esta es su última gala musical Muchachos de este colegio ¿Lo han pasado bien? ¿Qué tal? ¿Lo han disfrutado? ¿La música? ¿Estimado? No sé, siempre un honor yo creo Presentarse en el colegio Estar en un lugar donde uno viene casi todos los días Y hacer algo tan bello como la música Esperamos haber sido de la grado de la gente Y no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo Parece que entré de casa También es un honor presentar al Fred del Delirio Ganador de la Semana Ingraciana Aguante el cuarto Delirio ¡Gracias al profesor Toto que nos ayudó a hacer el tema! Grande Toto Grande Toto Que pase, que pase, que pase el profesor Que pase Toto Que pase, que pase el profesor Profesor unas palabras acá a sus estudiantes Dedíquenle algunas palabras a los chiquillos de esta banda También es el cuarto medio de Mi pajar estoy muy curioso de ustedes Se consigue ¡Gracias muchachos! Nos despedimos Y nos falta una banda que va a pasar ahora Así que... ¡Vamos! ¡Pasen, pasen muchachos! ¡Excelente! Oye, un aplauso grande para nuestros alumnos de cuarto medio Todos los que están afuera, por favor apláudanlos Tenemos aquí a la banda Wish Oida mía ¡Ay, Wish! ¡Ay, perdón! Chiquillos, nos quieren contar por favor De dónde salió la idea de cantar esta canción O... Y nos avisan por interno que es la última De dónde salió la idea de cantar esta canción Y cómo se sintieron a este público Cuéntenos Yo al menos me sentí muy bien, me sentí increíble La verdad es que es un sentimiento muy hermoso estar arriba del escenario tocando con tanta gente tan talentosa Tantos músicos espectaculares, así que en realidad el día es de todos Me gustaría dedicarle esto a mis amigas Tita y Marisol, por favor ¡Excelente, Tita! ¡Qué suerte! Chiquillos, nosotros acá nos despedimos, muchas gracias, un aplauso para ustedes también Felipe, muchas gracias a todos, un abrazo ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós! Gracias, Backstage Como proyecto de fin de año, los estudiantes trabajaron el repertorio Carry On My Wayward Song De la banda de rock progresivo Los 70s, Kansas Esta canción presenta una dificultad media-alta En donde los cantantes e instrumentistas experimentarán sobre diferentes líneas melódicas Dando espacios para la improvisación y el trabajo armónico Deseado por favor y activo con un fuerte aplauso ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Bueno, les damos las gracias a todos y todas las artistas que han compartido sus talentos con nosotros. Especialmente agradecemos al Departamento de Música, a los Chivos del Sonido y Luces, a los representadores obviamente porque creo que hicieron un trabajo perfecto. Y especialmente a nuestros queridos auxiliares que con todo el esfuerzo y cariño nos ayudaron para que esta gala de 2022 fuera posible. Reconocer también cómo la gala representa el progreso musical de los estudiantes del colegio. Partimos viendo a los más chicos, 3k, kinder y terminamos viendo a cuartos, terceros, medios. Por eso creo que por cada generación que sale, sale con unos conocimientos y aprendizajes musicales y artísticos que es en parte la idea de estas actividades musicales y artísticas. Dejar un poco del granito de arena a las futuras generaciones. Así que agradecer profundamente a todos los que vinieron y a todos los que hicieron esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Nos vemos en la gala 2023. Un flujo.